Buenas tardes. Buenas tardes a todos y bienvenidos. Quiero agradecer al público, al público que siempre nos acompaña. ¿Se oye? Sí. También a todos los seguidores que a través… Perdón, se ha caído un… El papelito. Aquí está la armada. Gracias, almirante. Muchas gracias. Bueno, pues estaba dando mi agradecimiento a todo el público, a todos los seguidores que también a través del canal del Instituto Cervantes nos están siguiendo en directo. También quiero agradecer a las socias fundadoras del Círculo de Orellana, que hoy nos acompañan y parte de la Junta Directiva. También agradecer al almirante Gamboa. Muchas gracias por estar aquí, por después tener la ocasión también de escucharle testimonialmente. El almirante es el director del Instituto de Historia y Cultura Naval. También al capitán de Navío, Juan Castañeda. Coronel Betegón, gracias también por estar aquí con nosotros y buenas tardes a todos. Querida María Sángil, gracias y bienvenida. Bienvenida al Círculo de Orellana. Bienvenida a este encuentro, a este programa. La verdad es que es un honor para todas nosotras, para todo el Círculo Orellana, tenerte hoy con nosotras. Es un honor porque te admiramos. Te admiramos muchísimo y por eso, cuando a través de nuestra secretaria general, de Regina Plañol, te invitamos a formar parte de este programa y rápidamente nos dijiste que sí, pues nos quedamos encantadas. Así que muchísimas gracias porque formas parte ya del elenco de los ponentes, de los colaboradores, que mes tras mes están formando parte de este programa desde hace siete años y a quienes, a vosotros, os agradecemos especialmente vuestra colaboración, vuestra generosidad, vuestra participación, porque gracias a vosotros este programa está llegando muy lejos. Yo estoy segura que Catalina de Erauso fue una mujer terriblemente valiente. De eso estoy segura. Pero y tú seguramente nos vas a dar cuenta de ello a través del recorrido que vas a hacer por su vida y del recorrido por esas tierras que recorrió más allá de los mares. Pero creo que para valientes es María Sángel. Tú ocupas un lugar muy especial para quienes te recordamos y te recordaremos siempre. Por tu valentía y por ser una mujer tremendamente coherente. Viviste unos momentos muy difíciles desde la política. Y dando un servicio público a este país. Así que muchas gracias de nuevo, María. Gracias. Y encantadas de tenerte además como donostierra para hablar de otra donostierra. Catalina de Erauso. Nuestro objetivo, el objetivo del Círculo de Orellana es visibilizar el talento femenino como una parte importantísima de la sociedad, de nuestra sociedad. Convencidas que es esencial dar visibilidad al talento en su total diversidad. Y lo hacemos no desde la teoría, lo hacemos desde la práctica, a través de personas, a través de mujeres que desde su condición de mujer han logrado y logran sus objetivos, logran sus sueños. A través de este programa hacemos una revisión en el pasado de quienes han actuado a través de la historia de España logrando lo impensable, sus objetivos, pero también defendiendo el derecho a la educación de las mujeres. El trabajo remunerado para las mujeres y el derecho al talento intelectual de todas nosotras. En definitiva, nos han demostrado que han sido capaces de lograr esos sueños en circunstancias muchas veces de enormes dificultades. Y realmente, y no siempre, y pese a todo lo que han ido obteniendo, no han sido lo suficientemente recordadas. Consideramos que la mujer siempre ha tenido y tiene un papel fundamental en nuestra sociedad como transmisora de vida, como transmisora del sentimiento, de los pensamientos, de los valores y de múltiples acciones. Y a pesar de las dificultades, lo ha hecho siempre y lo seguiremos haciendo. Y por ello, el Círculo de Orellana pone su empeño en dar visibilidad al talento femenino en toda su diversidad, con el fin de generar referentes en estas generaciones y en las futuras generaciones. El Círculo de Orellana, como saben ustedes, es una asociación sin ánimo de lucro y está compuesta, que eso no sé si lo saben, por 43 socias fundadoras de formaciones y de trayectorias muy diversas. Hay periodistas, hay periodistas, científicas, financieras, historiadoras, expertas en impacto social, en recursos humanos, en marketing, deportistas de élite, especialistas en entidades sin ánimo de lucro, empresarias o miembros de las Fuerzas Armadas. Esa diversidad con mayúsculas nos enriquece a todos y por eso nosotras, desde este programa, desde Españolas por Descubrir, diseñamos un programa capaz de inspirar, a través de nuestras protagonistas, a muchos hombres y a muchas mujeres de nuestra sociedad. Estos ciclos están dedicados a españolas, también de gran diversidad de talento, también hay artistas, también hay científicas, periodistas, reporteras, aventureras, jardineras, cocineras, deportistas, diplomáticas, músicos, en definitiva, mujeres también con diversas trayectorias y todas ellas muy diferentes. Pero a todas ellas les une, además de sus capacidades para lograr sus objetivos o sus sueños, sus valores, el coraje, la determinación, la voluntad, el compromiso y las ganas de actuar, pese a las dificultades y pese a las grandes limitaciones que tuvieron, hicieron que ellas obrasen, hicieron que ellas actuasen. Valores intergeneracionales, valores que siguen siendo de absoluta vigencia y modernidad hoy en día y por eso hoy más que nunca las necesitamos y nosotras las vamos y las estamos recuperando. Son ya más de 60 encuentros los organizados en este salón del Instituto Cervantes, más de 60 españolas por descubrir, más de 9.000 personas que han pasado por esta sala, más de 800.000 visualizaciones en los canales YouTube del Instituto Cervantes y del nuestro, pero sobre todo lo que estamos es facilitando datos, facilitando datos a todas las personas que tengan interés, dando testimonios, imágenes, fuentes, conferencias, vídeos, podcasts y libros. Ya saben, libros como la colección que hemos iniciado nosotros, Semblanzas Españolas por descubrir, que tienen ustedes a través y lo pueden localizar a través de nuestra web. Y todo eso lo hacemos convencidas de tener un compromiso como parte de la sociedad civil que somos, un compromiso con nuestra sociedad, reconociendo el valor de mujeres que tanto han aportado a nuestra sociedad y a nuestra cultura, porque ellas son referentes. Y nosotras estamos convencidas que les debemos en gran medida lo que tenemos. Quiero también agradecer, antes de terminar, al Instituto Cervantes, una institución que nos acompaña desde hace siete años, que colabora con nosotros y que está absolutamente implicada también en este programa. Hoy no nos pueden acompañar ninguno de sus cargos directivos, porque, como todos ustedes saben, se está celebrando el Congreso Internacional de la Lengua en Cádiz, que han inaugurado sus majestades los reyes. Pero desde luego para nosotras es una enorme satisfacción hacer un recorrido entre valientes protagonistas de la historia de España, de la mano de una de las grandes instituciones de la cultura en español, como es el Instituto Cervantes. Con un programa que intentamos que a través de la excelencia de los ponentes y desde la diversidad y desde la pluralidad de cada una de nuestras protagonistas pueda llegar cada vez más lejos. En el Círculo de Orellana, nosotras damos muchísima importancia a la reflexión, a la serenidad y al entendimiento. Y, en definitiva, a un lenguaje integrador que nos una a todos, a hombres y a mujeres, en la diversidad del talento, alejándonos de enfrentamientos y de exclusiones. Así, entre todos, lograremos una sociedad mucho mejor. Y quiero leerles ya, para terminar, un texto muy breve, un mensaje que nos llegó a raíz del programa que emitió y que realizó Telemadrid con motivo del 8 de marzo, el día de la mujer, este mes de marzo pasado, y que en este programa el Círculo de Orellana tuvo una gran colaboración con sus ponentes y algunas de sus socias fundadoras. Lo tienen ustedes, si les interesa, a través de internet lo pueden ver. El texto dice así, es de una persona que nos lo manda. Y quería darte a ti, Leticia, y a todas las orellanas la enhorabuena por vuestra labor, que creo que es imprescindible. Lo que me llevo de conoceros es haber aprendido que existe un feminismo inclusivo, que trata de aportar en positivo a la sociedad, sin dividir y con argumentos reales que se pueden cumplir. Porque estaba bastante desencantada con el término últimamente. No dejéis de hacer vuestra labor. Ojalá que llegue a muchas más personas de mi generación y siguientes, y podamos entre todas cambiar el discurso. Espero que el documental pueda ayudar a ello. Eva Estas palabras, en definitiva, son palabras que a nosotras, a las orellanas, nos dan una energía total para poder continuar con nuestro trabajo, con nuestro compromiso, con nuestra actuación, como lo estamos haciendo. Así que, sin más, les voy a presentar muy brevemente, porque evidentemente es de todos conocida, a María San Gil. Bueno, María San Gil ha dedicado 18 años de su vida a la política en el País Vasco. El inicio de su carrera política se sitúa en el Ayuntamiento de Donostierra, en donde empezó a trabajar, si no me equivoco, en 1991 como asesora del portavoz municipal del Partido Popular, entonces presidente del PP en Guipúzcoa, Gregorio Ordóñez. En febrero de 1999 es elegida miembro del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Popular y en junio de ese mismo año afronta sus primeras elecciones municipales como candidata del partido en San Sebastián. En junio del 2000 es elegida presidenta del Partido Popular en Guipúzco. Hasta el 2002 María ejerce en San Sebastián de teniente de alcalde en virtud del pacto de gobierno firmado por el entonces socialista Elorza y también de concejala de Desarrollo Económico, Empleo y Comercio. En mayo del año 2003 María repite como candidata en las elecciones municipales de su ciudad y mantiene su labor de portavoz del PP en el consistorio de San Sebastián hasta que un año después, en junio del 2004, María asume la decisión de liderar el Partido Popular Vasco. Es elegida presidenta del Partido Popular Vasco en noviembre del 2004 en el Congreso Regional del Partido. Candidata al Endakari en los comicios del 2005, se convierte en la primera mujer candidata a la presidencia vasca. Desempeña desde entonces su cargo como parlamentaria autonómica y presidenta del Grupo Popular Vasco en la Cámara de Vitoria. En julio del 2008 abandona la presidencia del partido en el País Vasco y su escaño en el Parlamento Vasco por discrepancias de fondo con el presidente nacional del Partido Popular a la hora de elaborar esa ponencia política del Congreso que se iba a celebrar ese mismo año. María ha sido vicepresidenta de la Fundación Villa Cisneros, es patrona de la Fundación FAES, impulsora de la Asociación NEOS, actualmente es la coordinadora de proyectos estratégicos de la Fundación Universitaria San Pablo, el CEU, es además licenciada en Filología Bíblica Trilingüe por la Universidad Pontificia de Salamanca y ha publicado en el año 2011 en la editorial Planeta el libro En la mitad de mi vida. Con todos ustedes, María Sángel. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos. Siempre es muy difícil empezar a hablar cuando a una le presentan de una forma tan magistral, porque yo escucho y digo, no debe estar hablando de mí, porque madre mía. Bueno, gracias a todos por estar aquí y yo quiero dar la enhorabuena primero a las 43 orellanas, porque me parece que hacéis una tarea estupenda. Creo que la tarea que emprendéis de volver a traer al presente a mujeres que han sido importantes en el pasado, pero que quizá muchas de ellas estén silenciadas en este momento y no se conozcan, creo que es una tarea incomiable y que no hay mejor manera, como decía el mensaje que te ha llegado, de defender lo que es la mujer, sus talentos, sus virtudes y su papel en la historia, por supuesto. A Regina y a Leticia les quiero dar un agradecimiento especial, porque es verdad que ellas han tenido la inconsciencia de invitarme a mí a presentar hoy a un personaje extraordinario como es Catalina de Arauso. Y luego les diré que también me hace mucha ilusión estar en el Instituto Cervantes, porque nunca en mi vida pensé que yo iba a dar aquí una charla. Pero es verdad que la vida te lleva por caminos muy desconocidos y aquí me tienen y con todos ustedes delante, o sea que muchísimas gracias. Yo les voy a confesar primero que como donostiarra, y aquí hay varias donostiarras que seguro que lo confesarán conmigo, no conocía yo nada de la vida de Catalina de Arauso. Yo sabía que había una calle en San Sebastián que se llama la calle Catalina de Arauso, que además era una calle muy mentada en mi casa, porque mi madre cuando ya estaba aburrida de que le dejáramos los hijos, los nietos en casa, siempre nos decía, os advierto que me voy a ir a vivir a Catalina de Arauso. Mis hermanos y yo no entendimos jamás por qué hablaba de Catalina de Arauso. Sabemos, la gente que vivimos en San Sebastián, que hay un club de arte, Catalina de Arauso, que se inauguró en el año 74 y parece que desde entonces no lo han remodelado, que fue muy precursor en su momento porque potenciaba el arte y la cultura. Y luego los donostiarras sabemos también que tenemos un magnífico busto de Catalina de Arauso en el Palacio Miramar. Pero si uno no lee lo que pone en el mojón que está ahí escrito, bueno, pues no sabemos que está ahí, no porque el Palacio de Miramar sea uno de los sitios más bonitos de San Sebastián, sino porque ahí se ubica el antiguo convento donde estuvo recluida durante 11 años Catalina de Arauso. Y por eso, bueno, pues está su escultura ahí, su busto, que se puso, no se crean ustedes que hace mucho, porque es del año 1994, o sea que es muy reciente. Les confieso que yo sabía poquísimo y que gracias a, bueno, pues a esta encomienda que me han hecho Regina y Leticia, he tenido que bucear, que leer y que estudiar. Y he conocido, bueno, pues la vida apasionante de una mujer extraordinaria que por la vida que ha tenido parece mucho más un personaje de ficción que una mujer de carne y hueso. Porque estamos hablando de Catalina de Arauso, que es la monja alférez, que es uno de los personajes más controvertidos, más curiosos del siglo de oro. Y muchas veces se pone en duda que verdaderamente haya llegado a existir. Catalina de Arauso es una mujer que en el siglo XVII pone rumbo al nuevo mundo, a una tierra en la que llegaban conquistadores, pendencieros y gente que no le importaba arriesgar la vida con tal de tener fama, riqueza y haciendas. Y es de las primeras mujeres europeas que llega a pisar, bueno, pues los vírgenes territorios americanos. Por eso es verdad que Catalina de Arauso, bueno, pues se ha convertido en toda una leyenda. Bueno, novicia, marino, militar, pícara, conquistadora, alférez, rebelde, aventurera, valiente, agresiva, ladrona, belicosa. O sea, pueden ustedes leer todos los sustantivos y adjetivos que hacen y que dan un perfil de lo que fue Catalina de Arauso. Tiene una vida tan azarosa y tan extraordinaria que ha habido momentos en que entre los historiadores incluso ha habido polémica porque muchos de ellos han llegado a defender contundentemente que lo de Catalina de Arauso no era una vida real, sino que era una historia fabulada. Menéndez Pelayo es uno de los historiadores que negaba la existencia de Catalina de Arauso y que decía que sus memorias y su vida era solamente una apasionante fabulación literaria. Bueno, pues pese a Menéndez Pelayo en el Archivo de India se conservan hoy en día mucha documentación que acredita y que es verdad que Catalina de Arauso vivió. Ahora, si lo que ella cuenta en su autobiografía es verdad o no, bueno, pues eso lo podríamos poner más en duda. Pero que no fue un personaje de ficción sino un personaje de carne y hueso, eso es clarísimo. La vida de Catalina de Arauso tiene dos momentos históricos importantes. En el siglo XVII, que es el siglo en el que ella vive y muere, Juan Pérez de Montalbán, que es un discípulo de Lope de Vega, escribe una comedia relativa a su vida. Y es una comedia que en su momento tiene una gran importancia, se hace muy popular y la gente empieza a conocer al personaje de Catalina de Arauso porque estamos hablando del año 1626. Curiosamente, en el siglo XVIII nadie habla de Catalina de Arauso, la comedia de Pérez de Montalbán cae en el olvido y la figura de Catalina de Arauso desaparece. Y tiene que llegar el siglo XIX para que vuelva a surgir otra vez lo que fue la figura de Catalina de Arauso. En el siglo XIX tenemos un personaje nacido en Pasajes, que es una localidad que está cercana a San Sebastián, donde nació Blas de Lezo, que era un editor liberal que estaba exiliado en París por motivos políticos y era un gran bibliófilo. Y este personaje que se llama Joaquín María Ferrer publica una edición de la historia de la monja Alférez escrita por ella misma. No sabemos verdaderamente si la escribió ella misma. No conocemos el manuscrito original porque se perdió, pero es verdad que hasta que este editor en París no edita esta primera historia de la monja Alférez, bueno, pues el manuscrito era inédito y estaba absolutamente desconocido. Joaquín María Ferrer nos dice desde el principio de la obra que él encuentra que en esta supuesta autobiografía de la propia Catalina de Arauso hay graves errores, tanto históricos como de fechas. Catalina de Arauso empieza diciendo, Yo nací en Ipúzcoa, San Sebastián, en el año 1585. Y Joaquín María Ferrer demuestra que con la partida de nacimiento se puede ver que no nace en 1585, sino que nace en 1592, porque su partida de nacimiento está fechada siete años más tarde, en 1592, con lo cual es imposible. Y luego también, más adelante, Catalina de Arauso nos dice que ya se va a América en el año 1603 y hay documentos que certifican que en esos años Catalina de Arauso está en San Sebastián. Sea como sea, es verdad que la obra que edita Joaquín María Ferrer sobre la autobiografía, se supone que escrita por Catalina de Arauso y sus andanzas, tiene una enorme resonancia. Y desde ese momento ya hay escritores, ya hay literatos, bueno, que se empiezan a fijar en la figura de Catalina. La obra es traducida a varios idiomas y, como les digo, hay escritores tanto españoles como americanos que se dedican, bueno, pues a ver y a estudiar lo que ha sido Catalina de Arauso. Bueno, se pueden ustedes imaginar que la figura de Catalina de Arauso ha sido comparada con otras mujeres muy conocidas, como es Malinche, María Pita, Boudica, que era la reina celta, y, sobre todo, y más de las veces, con Juana de Arco, de quien decían que ambas demostraban tener amor a la patria y un gran espíritu militar. Bueno, el mito de la monja alférez ha sido de una riqueza enorme para escritores, dramaturgos, autores de comedia, para hacer estudios bibliográficos. Entonces, de Catalina de Arauso tenemos películas, como les digo, obras de teatro, comedias. Tenemos un cómic que tengo aquí delante, que ha sido galardonado como el cómic más premiado este año para el mundo infantil y juvenil, que lo ha hecho una amiga, que es Alicia Ballina. La historia de la monja alférez, María Félix, en su momento, debió ser una película que tuvo un gran éxito. Es verdad que a nosotros ya nos queda un poco lejos, pero, como les digo, ha servido para nutrir de gran imaginación a todos los artistas y autores. Y luego de Catalina de Arauso tenemos la inmensa suerte de tener dos retratos. En el año 1630, este es el retrato que les he puesto también anteriormente, aparece este retrato de Catalina de Arauso que se cree en un primer momento que es de Pacheco, que era el suegro de Velázquez, pero luego ya se dan cuenta que no, que es de un autor, un pintor barroco muy conocido, que es de Juan van der Hamen. Y entonces, es curioso que una mujer como Catalina de Arauso sea retratada en el siglo XVII, porque las mujeres de Alcurnia y de la corte sí tenían retratos de pintores célebres, pero, hombre, una monja alférez que venía del otro lado del mar, bueno, pues no era muy normal. Entonces, eso quiere decir que se convirtió en un personaje famoso, afamado y enormemente popular. Bueno, como ustedes verán, se trata de un retrato, bueno, pues no muy conciliante, bastante viril, masculino. No tiene pinta de ser una mujer muy simpática y como tal la retrata el propio Juan van der Hamen. Y luego tenemos otro retrato de Catalina de Arauso que lo hace Pedro del Valle, que le llaman el peregrino, que es un famoso italiano que viaja muchísimo y escribe cartas de los viajes que realiza. Y el propio Pedro del Valle nos cuenta que él tiene ocasión de conocer a Catalina de Arauso y que razonan juntos un buen rato. Y sí les voy a leer, aunque yo me imagino que ustedes lo ven todos, pero me parece que la descripción que él hace de Catalina de Arauso nos va a ayudar ahora, cuando veamos la biografía, a imaginárnosla. Es alta y recia detalle, de apariencia más bien masculina. No tiene más pecho que una niña. Me dijo que había empleado no sé qué remedio para hacerlo desaparecer. Fue, creo, un emplasto que le suministró un italiano. El efecto fue doloroso, pero muy a deseo. De cara no es muy fea, pero bastante ajada por los años. Su aspecto es más bien el de Nunuco que de una mujer. Viste de hombre a la española, lleva la espada tan bravamente como la vida y la cabeza un poco baja y metida en los hombros, que son demasiado altos. En suma, más tiene el aspecto bizarro de un soldado que el de un cortesano galante. Únicamente, su mano podría hacer dudas de su sexo, porque es llena y carnosa, aunque robusta y fuerte. Y el ademán, que todavía, algunas veces, tiene un no sé qué de femenino. Bueno, me parecía interesante escuchar la descripción a pluma, como dicen, que hace Pedro del Valle, porque creo que retrata perfectamente a esta mujer. Y ustedes ya están en el siglo XVII, ya tienen la imagen de Catalina de Arauso, y ahora vamos a hablar de esta mujer que nace en San Sebastián. Ella dice que en 1585, su editor dirá que en 1592, pero no nos vamos a volver locos con las fechas, es hija de Miguel de Arauso y de María de Arce y Galarraga. Es una familia acomodada, son hidalgos, tienen casas, tienen caseríos, incluso tienen barcos que van a pescar bacalao y ballenas a Terranova. Ella es la octava de ocho hijos, tiene tres hermanos varones que los tres van a América y tiene otras cuatro hermanas. Catalina ingresa en el convento donde antes hemos visto el Palacio Miramar, el convento de las Domínicas, con cuatro años de edad. Y ya tiene otras tres hermanas suyas que están en el convento también recluidas. La priora del convento es una tía suya que es además prima hermana de su madre. A Catalina la vida en el convento no le gusta mucho porque no le gustan mucho las normas, no le gusta mucho que le manden, ser estrictos. Ella es más bien díscola, aventurera, tiene la cabeza en otra cosa. Tiene algunas disputas con algunas novicias y tiene alguna disputa importante con una viuda novicia que entra siendo ya mayor y eso le marca bastante. Claro, en aquella época las mujeres entraban en un convento para servir a Dios o para cultivarse y luego casarse y tener hijos y ninguna de estas dos alternativas a Catalina le parecía muy interesante. Entonces, cuando tiene la edad de 15 años, lleva 11 años de novicia, un día la priora, que como les digo es su tía, le manda a la celda a buscar un breviario y Catalina ve en la celda colgadas las llaves del convento, le lleva el breviario a su tía y vuelve a la celda. Pero no solamente se lleva las llaves del convento, se lleva también aguja, hilo y unas tijeras. Con lo cual, no fue de repente que Catalina decidiera marcharse del convento. Yo creo que Catalina tenía perfectamente pensado que la vida de convento no era para ella, quería correr aventuras y que en el momento en que pudiera se lleva a marchar. Y efectivamente, tenía 15 años, es el año 1600 y se escapa del convento, como les digo, con unas tijeras, con una aguja y con hilo. Durante unos días deambula por lo que son los bosques de Guipuzcoa y ella nos cuenta que come raíces, que come manzanas y que come hierba y lo que hace, desde luego, es primero cortarse el pelo y con la aguja y el hilo que lleva remienda un poco la… Yo me he olvidado que tengo aquí una cosa para ir poniéndoles diapositivas, pero bueno. Remienda las ropas que tiene de novicia y las convierte en ropas parecidas a ropa de varón. Bueno, y aquí termina la vida como tal de Catalina de Arauzo, mujer. Es decir, desde este momento Catalina de Arauzo se convierte en un hombre e incluso se cambia de nombre. A partir de ahora, bueno, pues ella va a ser Antonio de Arauzo, Alonso Díez Ramírez de Guzmán, va a ser Francisco de Loyola o va a ser Pedro de Oribe y todos los oficios que emprenda, va a ser grumete, va a ser campesino, va a ser, por supuesto, militar, va a ser paje, va a ser mayordomo, todos serán oficios de hombre. Es decir, cuando ella sale del convento rompe radicalmente con su vida de mujer y vive a partir de ahora una vida de hombre. Catalina empieza a deambular y llega a Vitoria y se pone a trabajar en casa de un médico de Vitoria que es Francisco de Carralta, cuya mujer también es prima hermana de la madre de Catalina. La madre de Catalina tenía una familia de lo más numerosa, como verán ustedes. Y con este médico está unos meses y está muy bien y además aprovecha para educarse más. Catalina ha aprendido a leer y a escribir en el convento y con el médico también aprende latín. Tienen unas discrepancias y Catalina decide marcharse y se va. Se va a Valladolid, se va a Valladolid que está en esos años la corte del rey Felipe II. Y en Valladolid ella se pone a trabajar con un secretario del rey que es Juan de Idiáquez y también aprende cosas y está muy contenta y en un momento determinado aparece el padre de Catalina que no sé si les he dicho antes que también era militar y es amigo de Juan de Idiáquez. Y el padre de Catalina llega muy compungido y muy preocupado y les dice que está con disgusto porque se ha ido del convento aquella muchacha y que él se está dedicando a recorrer las ciudades más o menos cercanas. Tampoco es que Valladolid en aquella época estuviera muy cerca de San Sebastián pero la está buscando. Claro, Catalina se queda espantada al ver a su padre que no la reconoce pero no está para nada dispuesta a darse a conocer y a volver a casa con lo cual Catalina coge y se vuelve a escapar. Se va a Bilbao y en Bilbao empieza ya a demostrar un poco los rasgos de su personalidad porque hay unos muchachos que se meten con ella y ella ni corta ni perezosa se emprende a pedradas pero pedradas de tal manera que uno de los muchachos acaba en el hospital y Catalina de Lauso es encerrada en la cárcel y le tienen un mes en prisión. Va a ser la primera de las nueve veces que Catalina esté encerrada en una cárcel. Sale de la cárcel y se va a Estella y en Estella empieza a trabajar como paje de Alonso de Arellano y ahí está contenta y ella dice que está bien vestida y bien alimentada pero por más causa que mi gusto me dejé aquella comodidad. Está claro que a Catalina de Lauso no le gusta la vida pacible, tranquila y sosegada. Ella necesita algo más. Su espíritu es un espíritu aventurero y todo esto se le está empezando a quedar un poco pequeño. Con lo cual Catalina de Lauso va a San Sebastián vestida de hombre llamándose Antonio de Lauso y ve a su madre varias veces en el convento donde su madre va a escuchar misa por supuesto su madre no la reconoce en ningún momento y ya Catalina de Lauso decide que ha llegado el momento de emprender una nueva vida y marcharse de España. Va a Pasajes en Pasajes coge un barco y de Pasajes va a Sevilla y en Sevilla coge otro barco que le lleva a San Lucas de Barrameda y ya de San Lucas de Barrameda se enrola como grumete en un galeón que está mandado por su primo tío que es el capitán Esteban de Eguino que también como no es primo hermano de su madre. Todo esto lo cuenta ella yo les animo a que se lean ustedes la historia de Catalina de Lauso y todo lo cuenta ella. Por supuesto su tío primo no le conocen absoluto hacen la travesía y llegan a Cartagena de Indias vacían el barco de todas las mercancías que llevan a las Indias y vuelven a cargar el barco con más mercancía para volver a España Catalina no está dispuesta a volver Catalina ya ha pisado tierras americanas y ella se quiere quedar allí aprovecha para robarle 500 pesos a su tío el capitán Eguino y se escapa. En Panamá tiene la inmensa suerte de conocer a un mercader vasco hay varios vascos que entran en la vida de Catalina y hace muy buenas migas con él y con este mercader vasco ahora les voy a poner el mapa del itinerario de Catalina de Arauso porque no se crean ustedes que estuvo quieta se van quieren ir al puerto de Paita en Perú pero bueno tienen un pequeño percance naufragan y gracias a que Catalina sabe nadar consigue salir de bueno pues no ahogarse se suben en otro barco y llegan a Paita y ahí el comerciante le dice a Catalina que quiere que se encargue de llevar las mercancías a una villa del interior que se llama Saña y es verdad que Catalina trabaja de una forma diligente enormemente responsable con una gran lealtad y Juan de Urquiza que es como se llama este mercader vasco está muy contento con ella está tan contento con ella que le pone de mozo de un almacén de un almacén en la villa de Saña y Catalina nos cuenta que le pone dos esclavos a su servicio y una negra para que le cocine es decir ella empieza a tener bueno pues ya una tarea está encomendada como mozo de almacén y tiene gente incluso a su servicio pero bueno Catalina tiene el carácter que tiene y estando un día en un corral de comedias bueno pues están viendo una obra de teatro y se pone delante suyo una persona que no le dejaba ver bien y a eso le molesta y le incomoda muchísimo y como no termina peleando con esta persona que se ha puesto delante que se llama Reyes y Catalina ni corta ni perezosa saca un cuchillo y le raja directamente la cara le vuelven a llevar a la cárcel yo todo esto que les cuento de verdad parece y acabamos de empezar pero les garantizo que es que es una vida apasionante extraordinaria y que verdaderamente parece que es increíble porque la realidad supera con mucho a la ficción le llevan a la cárcel y ella dice que el corregidor le echa los grillos y le mete en el cepo bueno tiene que recurrir a su valedor a Juan de Urquiza para que le saque de la cárcel y Juan de Urquiza le saca de la cárcel y decide mandarla a Trujillo que está ahí cerca donde también le pone al frente de un almacén con tan mala suerte porque la suerte también influye en la vida de Catalina que un día estando ella en la puerta del almacén pasa el tal Reyes al que había acuchillado la cara con dos amigos y no pasan y se van pasan y inician una pelea pelean entre todos y Catalina mata a uno de los amigos del tal Reyes ¿qué hace Catalina? otra cosa que también va a hacer a menudo que es se escapa y se acoge a sagrado es decir se mete en una iglesia o en un convento porque de esa forma no le pueden detener no le pueden llevar a manos de la justicia y no le pueden juzgar bueno se acoge a sagrado y vuelve a recurrir a su valedor a Juan de Urquiza entonces Juan de Urquiza le dice que se le ocurre que como una de las damas de su servicio del servicio de Juan de Urquiza es soltera y es prima de la mujer de Reyes que por qué no Catalina de Rauso no se casa con esta mujer y así la disputa que tiene ella con el tal Reyes bueno pues como van a ser familia va a terminar claro no hay nada que hacer Catalina no tiene ninguna intención de casarse con esta joven y le dice a Juan de Urquiza que no que ella lo que quiere es volver a marcharse entonces Juan de Urquiza que verdaderamente es un hombre generoso y se porta muy bien con ella le da dinero le da vestidos y le da además una carta de recomendación para el cónsul mayor de Lima que era otro mercader muy rico que es Diego de Solarve con él está nueve meses está fenomenal aprende mucho pero también terminan teniendo un cierto lío de faldas con la hermana de este de este cónsul mayor y por supuesto la hecha bueno Catalina se queda sin trabajo acuciada por las necesidades y como dice ella muy bien con su inclinación a andar y a ver mundo pues que va a hacer pues se hace soldado del rey y se alista en una compañía militar que parte a la conquista de Chile son 1.600 soldados que van destino a la ciudad de Concepción bueno Catalina está durante cinco años batallando contra los mapuches y ahí ya no es Antonio de Arauso sino que se llama Alonso Díez Ramírez de Guzmán es el nombre que Catalina adopta para su etapa de militar desembarcan los 1.600 hombres en Concepción en Chile y son recibidos por el que es el secretario del rey que se presenta y les dice que se llama Miguel de Arauso y entonces Catalina escribe luego que oí su nombre me alegré y vi que era mi hermano porque aún no le conocía ni le había visto porque partió de San Sebastián para estas partes siendo yo de dos años tenía noticias de él y no de su residencia entonces Antonio de o sea Miguel de Arauso que es el secretario del gobernador se dedica a coger los nombres de los soldados que llegan para tenerlos a todos fichados y entonces dice Catalina tomó la lista de la gente fue pasando y preguntando a cada uno su nombre y Patria llegando a mí y oyendo mi nombre que le da el nombre de Alonso Díaz de Ramírez y Patria soltó la pluma y me abrazó y me fue haciendo preguntas claro en el siglo XVII no había teléfonos móviles no había forma de comunicarse más que por carta que tardaba muchísimo tiempo entonces yo me imagino la emoción de Miguel de Arauso cuando Catalina dándole un nombre falso le dice que viene de San Sebastián claro él inmediatamente le empieza a preguntar por todo tipo de noticias le pregunta por por su familia a ver si les conoce bueno y hacen muy buenas migas los dos hermanos aunque Miguel desde luego no sabe que Catalina es su hermana en un momento dado pelean también porque tienen otro lío de faldas porque cortejaban por lo visto los dos a la misma mujer aunque bueno Catalina no es que cortejase Catalina iba vestida de hombre y bueno lo normal era pues que tuviera roce con mujeres como era lógico y ella tenía también que disimular pero bueno riñe con su hermano y entonces le mandan al destierro a Chile a Paikiavi y ahí era territorio indio y participa al servicio de la corona en la guerra de Arauco contra los mapuches es verdad es verdad que Catalina se demuestra ser un magnífico soldado valiente aguerrido tiene una enorme destreza con las armas que no sabemos donde aprende a ser tan tan diestra con las armas y tiene bueno pues una gran fama como soldado debido a su valor participa también en la batalla de los llanos de Valdivia y en esta batalla a su compañía le habían robado la bandera y es Catalina la que recupera la bandera y nos lo cuenta así dice maté al cacique indio que la llevaba quitésela y apreté con mi caballo atropellando matando e hiriendo a infinidad pero malherido y pasando de tres flechas y una lanza en el hombro izquierdo es decir Catalina hiere pero también muchas veces es herida bueno pues por esta acción heroica le nombran al Férez después de que le nombran al Férez aquí en la batalla de Valdivia también participa en la batalla de Purén en donde su capitán fallece y es ella la que se queda al mando de la compañía y cuenta que sus compañeros tienen un gran reconocimiento y una gran lealtad hacia ella y Catalina podía haber ascendido en la carrera militar porque como les digo tiene una enorme destreza y es un magnífico y valiente militar pero es enormemente cruel con los indígenas en una ocasión capturan a un cacique indígena y Catalina manda a ahorcarlo en el minuto cero claro el gobernador le lanza una dura reprimenda porque no era necesario que lo ahorcara entonces ella no puede ascender en la carrera militar porque bueno hay muchísimas quejas por su crueldad y por el matrato que les da a los indígenas bueno la compañía vuelve otra vez a Concepción ustedes me van siguiendo en el mapa ¿verdad? a Concepción y están a la espera de partir hacia Lima y Catalina dice jugaba conmigo la fortuna no es que jugase con ella la fortuna es que ella jugaba a cartas de una forma desenfrenada jugaba cada vez que podía a cartas y entonces entra en una casa de juego y en una de sus habituales trifulcas asesina al auditor general se vuelve a coger a Sagrado y se va al convento de San Francisco y en el convento de San Francisco está encerrada seis meses pero sitian el convento entero para no dejarla salir o que si sale prenderla prenderla y llevarla a la justicia bueno pues le tienen se queda seis meses al final bueno ya es liberada y estando una noche le viene un amigo suyo que se llama Don Juan de Silva y le pide por favor que sea su padrino en un duelo que tiene que tiene que celebrar Catalina nada le puede gustar más que ser el padrino de alguien en un duelo y efectivamente se van a batir en duelo y los dos agraviados que es Juan de Silva y otra persona se hieren mutuamente y no pueden continuar con el combate y por lo visto las normas de los duelos es que si los agraviados no pueden continuar con el combate tienen que continuar los padrinos y Catalina que es padrino de Don Juan de Silva se pone a retarse a duelo con el otro padrino y aquí estamos como en una tragedia griega porque mata al padrino del agraviado y cuando cae al suelo quejándose me has matado y tal y cual Catalina le suena la voz y le pregunta pero ¿cómo te llamas? y le dice soy Miguel de Arauso y es su hermano y entonces es tragedia griega Catalina vuelve a recluirse otra vez en el convento de San Francisco y ella cuenta que al día siguiente entierran allí a su hermano y ella dice sabe Dios con cuánto dolor ve ella desde el coro el entierro de su hermano no es muy habitual que Catalina de Arauso en su autobiografía hable de sus sentimientos es una mujer que explica las cosas con una dureza y una frialdad increíbles y no habla para nada de cómo se siente de las emociones que tiene de si tiene penas o alegrías estas cosas las obvia de una forma bastante increíble pero bueno en este caso acaba ha matado a su hermano pues no le queda menos que decir sabe Dios con cuánto dolor estoy viendo el entierro de mi hermano se queda una temporada en el convento de San Francisco y al final consigue que le den un caballo armas y se vuelve a escapar y decide que quiere ir a Tucumán pero para llegar a Tucumán tiene que atravesar la cordillera de los Andes la travesía a Tucumán fue terrible ella fue con otras dos con otros dos soldados como dice ella dos soldados de mal andar pasaron frío pasaron hambre se tuvieron que comer a los caballos los dos soldados que iban con ella se murieron bueno ella estaba más muerta que viva y aquí hace otro relato también muy personal que les voy a leer porque ya les digo son muy escasas las veces en las que ella demuestra sentimientos pero dice arriméme a un árbol lloré y pienso fue la primera vez recé el rosario encomendándome a la Santísima Virgen y al glorioso San José algo le había quedado de los once años del convento llega a Tucumán se pueden imaginar ustedes mucho más muerta que viva y un vecino de Tucumán la coge y le lleva a casa de una india mestiza que es la que le cura le da de comer le ayuda a sobrevivir y volvemos otra vez a las comedias de enredo porque la mestiza tiene una hija y le propone a Catalina de Arauso que se case con esa hija hija que Catalina de Arauso describe como era muy negra y fea como el diablo muy contraria a mi gusto pero además en Tucumán había también un canónigo que tenía una sobrina y en un momento dado Catalina de Arauso se ve que está comprometida a casarse con dos mujeres se pueden ustedes imaginar que huye de Tucumán como si le llevara el diablo se va a La Plata y ahí en La Plata es acusada de un delito que aunque esta vez no ha cometido este delito y le van a someter a tortura le van a poner en el potro y me parece gracioso por la parte que me toca porque él dice que ella es vizcaina es verdad que a todos los vascos en América en esa época les llaman vizcainos y que ella es vizcaina y que como tal vizcaina tiene el privilegio de que no se le someta a tortura el alcalde le dice que no le importa nada que sea vizcaina la sube en el potro y la tortura luego está una temporada comerciando con trigo y ganado entre Cochabamba y Potosí pero Catalina de Arauso no es capaz de ser un simple comerciante de ejercer de paje de tener una vida tranquila y sosegada como les decía ella cada vez que puede va a una casa de juego y tiene trifulcas con todo el mundo y en Piscobamba mata a otro hombre y ahí sí no le da tiempo a meterse en un convento en una iglesia o acudir a sagrado la detienen y le condenan a muerte y estando con la soga al cuello le dice además de una forma muy bravucona muy de Catalina de Arauso a la persona que le ha puesto la soga le dice borracho ponmelo bien o quítamelo y le están poniendo la soga que le va a ahorcar bueno pues tiene la inmensa suerte de que dos personas que son las que le han acusado de haber matado a esa persona dicen que han cometido perjurio y la liberan bueno trata de buscar ocupación y entonces se va a la paz en la paz mata a otro hombre de verdad que es así mata a otro hombre en otro lance de cartas y esta vez también le meten en prisión y en prisión hay misa y comulga y no se le ocurre otra cosa más que sacarse la forma sagrada de la boca y ponérsela en la mano y empezar a gritar iglesia me llamo iglesia me llamo claro esto es un sacrilegio absoluto de hecho el obispo va a la cárcel le sacan de la cárcel bajo palio se la llevan a una iglesia bueno le lavan la mano con todos los productos que encuentran la tienen una temporada en la iglesia y al final el obispo ya harto de ella le da una mula dinero y le dice que se vaya se va a Cusco y le acusan en Cusco de matar al corregidor pero bueno no le había matado no era verdad y queda en libertad Catalina ya está un poco harta de estar en tierra firme y se va a Lima se va a Lima y embarca en un galeón para defender la ciudad de los holandeses que estaban atacando la ciudad de Lima como no el barco naufraga y Catalina de Arauso es verdad que como ya les he dicho antes sabe nadar bueno se queda en la superficie y los propios holandeses la rescatan y la cogen de prisionera en su barco holandés está 26 días prisionera en un barco con los holandeses 26 días en el que le humillan le maltratan le dan mal de comer pero todo su temor es que se la quieran llevar a Holanda bueno no es tal al final a los 26 días le tiran otra vez en el puerto de Paita y vuelve a pisar tierra firme nos encontramos entonces en Lima y en Lima tiene otra aventura también picaresca en la que ella tiene un caballo que no sabemos de dónde saca el caballo pero dos caballeros le acusan de haber robado el caballo entonces ella llama al señor alcalde y le dice señor suplico a vuestra merced que estos caballeros le tapa la cabeza al caballo con una capa que estos caballeros digan cuál de los dos ojos le falta a este caballo si el derecho o el izquierdo pues puede ser otro el caballo robado y equivocarse estos caballeros uno de ellos dice que le falta el ojo derecho y el otro dice que le falta el ojo izquierdo claro Catalina le quita la capa la cabeza al caballo y no le falta ninguno de los dos ojos con lo cual bueno pues puede demostrar que por lo menos a esos caballeros no les había robado el caballo el alcalde le dice que se vaya y ya pues se va y va a seguir nuevas aventuras se va a Cusco como ven ustedes en el mapa y en Cusco tiene un duelo con un personaje del que habla mucho que le llaman el Cid que debe ser un personaje enormemente bravucón y tienen un duelo en el que los dos salen terriblemente malheridos el Cid al final termina muriendo y a Catalina de Arauso el médico le ve tan malherida que le hace confesarse antes de empezar a curarla porque piensa que se va a morir y que tiene que confesarse antes de morirse y Catalina de Arauso se confiesa pero no sabemos si confiesa toda la verdad o no porque a lo mejor era el secreto de confesión y el cura nunca dijo nada pero lo cierto es que se confiesa el médico le cura está cuatro años también cuatro meses perdón en un convento se restablece y se va claro Catalina de Arauso a estas alturas de su vida ya es muy conocida por mucha gente ya hay alguaciles que le quieren coger porque no ha cumplido las penas que le corresponden porque se ha estado continuamente escapando de la justicia y llega a Huamanga y ahí hay dos alguaciles que le reconocen y le quieren prender ella monta una trifulca habitual de las suyas consigue que venga el alcalde consigue que venga el obispo que venga el secretario del obispo y le cae en gracia al secretario del obispo que le lleva al palacio episcopal ahí le cura de sus heridas porque ella se bate en duelo pero como les decía antes ella también es herida y le atacan con espadas está en el palacio episcopal le curan cena pasa la noche y al día siguiente el obispo que es fray Agustín de Carvajal le hace llamar y ella dice ella dice esperen un segundito ah dice parecióme estar yo en la presencia de Dios y dígole y entonces ella le dice le cuenta todo esto que no sé si ven ustedes yo me voy a saltar parte pero dice me vestí corté el cabello partí allí yacuyá me embarqué aporté trajiné maté erí maleé correté correté hasta venir a parear en lo presente y a los pies desilustrísima se pueden ustedes imaginar la sorpresa del obispo cuando descubre que ese militar que ese mancebo que ese joven que va vestido de hombre con el pelo corto le dice que es una mujer entonces él no se lo puede creer entonces inmediatamente lo que hace es llamar a dos matronas de confianza para que inspeccionen y le confirmen si es verdad o no que Catalina de Arauso es mujer y las matronas le confirman no solamente que Catalina de Arauso es una mujer sino que además es una mujer que es virgen claro al obispo esta historia le parece absolutamente extraordinaria porque él conoce las andanzas los lances y las peripecias que ha tenido Catalina de Arauso y no puede dar crédito se queda con Catalina de Arauso o Catalina de Arauso se queda protegida por él durante más o menos dos años ella se queda en varios conventos peruanos en una época de tranquilidad y de sosiego mientras tanto la historia de Catalina de Arauso corre como la pólvora se pueden ustedes imaginar que por todos los territorios de Chile y Perú no se ha hablado otra cosa pero llega también a España y llega también a Europa la historia de Catalina de Arauso hacia el año 1623-24 Catalina de Arauso decide volver a España y cuentan que es en la vuelta a España en el barco donde Catalina de Arauso escribe sus memorias o las dicta porque como ya les digo no tenemos claro pero la historia de Catalina de Arauso ha sido tan extraordinaria ha despertado tanto la imaginación de la gente que todo el mundo habla de ella y la quiere conocer Catalina de Arauso yo les decía que es un soldado valiente feroz gallardo pero no es nada tonta para tener la vida que tuvo no es nada tonta porque cuando llega a Sevilla ella escribe un memorial al rey Felipe IV donde le pide después de 15 años de su vida al servicio de su majestad en los reinos de Chile y Perú y en defensa de la fe católica y de su majestad le pide una renta de 500 pesos bueno el archivo de Indias hace un informe favorable y ella en un momento determinado consigue entrevistarse con el rey era por decirlo de alguna forma muy coloquial el personaje de moda del momento y entonces el rey también tenía ganas de conocer a esta mujer tan peculiar que había hecho historia en el nuevo mundo vestida de hombre el rey le conoce y es el rey Felipe IV el que le da el apelativo de monja alférez hasta entonces nadie le había llamado monja alférez el rey le deja seguir siendo alférez le deja que se llame Antonio de Arauso que es el nombre que está utilizando ahora y le deja que guarde su graduación y es el que le llama monja alférez que es el apelativo con el que se va a quedar Catalina de Arauso claro Catalina de Arauso está muy contenta porque consigue lo que desea pero su máxima aspiración es poder seguir vestida de hombre a ella no le sirve de nada que le dejen llamarse Antonio de Arauso si no puede vestir de hombre la única persona que le puede dar esa licencia de vestirse de hombre es el papa urbano octavo y entonces Catalina de Arauso ni corta ni perezosa se va a Italia y va a hablar con el papa urbano octavo y está con él y el papa urbano le da el permiso y le da la licencia para que Catalina vista de hombre claro en esta época eso también es un poco revolucionario imagínense ustedes el revuelo que esto monta en algunos ámbitos de la iglesia es decir que el papa permita que una mujer se vista de hombre bueno pues no es lo habitual y sin embargo cuando se lo recriminan y se lo echan en cara urbano octavo dice dadme otra monja alférez y le concederé lo mismo Catalina está una temporada en Italia y ella misma cuenta que es recibida por obispos y por cardenales y con uno de ellos tiene una disputa suave para ser ella porque él le dice le dice el cardenal le dice a Catalina que no tiene más falta que ser español y Catalina muy ufana le replica a mi parecer señor que no tengo otra cosa buena entonces bueno pues es verdad que ella se siente muy española y hace gala de de su nacionalidad el libro que bueno son 26 capítulos que se leen muy fácil y son muy amenos el libro termina como ha sido la vida de Catalina Erauso de una forma abrupta amenazante pendenciera porque cuenta ella que está paseando por las calles de Nápoles y que unas jovencitas le preguntan Catalina señorina Catalina ¿a dónde va? y ella les dice a darles a ustedes 100 pescozones y 100 cuchilladas a quien las quiera defender y el libro termina así de esta manera entonces bueno Catalina en este momento desaparece porque ya no tenemos su autobiografía ni nadie que nos cuente en primera persona cuáles son las vivencias de Catalina Erauso pero es verdad que su figura su leyenda y su mito bueno pues crece muchísimo parece ser que Catalina Erauso vuelve a España está en Madrid se va a Sevilla pero ella quiere volver a América y cuentan que tenía una recua de mulas y que se dedicaba a hacer transportes entre México y Veracruz de pasajeros y de equipajes claro siendo Catalina Erauso era imposible saber cómo era su muerte qué es lo que pasó y dónde está enterrada porque toda su vida está envuelta en un misterio entonces hay dos versiones que dicen que una que estando con su recua de mulas de repente sintió un mal terrible y falleció al instante y otra que llegando un barco de pasajeros a Veracruz hay una tormenta no puede el barco atracar cogen un bote bajan a los pasajeros y en ese bote que estaba Catalina Erauso cuando llegan a tierra ya Catalina Erauso no está bueno lo que es cierto es que en América Catalina Erauso es mucho más conocida de lo que es desde luego en San Sebastián y por mí y de lo que es en España es verdad que nos hemos pedido una gran figura pero que su vida casi toda ha transcurrido allí y esta es un poco la historia de quien ha sido bueno pues un personaje que ha conseguido hacerse un hueco en la historia del siglo de oro una mujer enormemente controvertida precursora y que rompió con muchísimos convencionalismos una mujer valiente y que supo bueno pues llevar una vida para la que no estaba predestinada muchísimas gracias bueno ya está ya está magnífica magnífica querida María magnífica mil gracias por este recorrido tan increíble que nos has hecho en una vida verdaderamente pues fascinante así que gracias enhorabuena yo creo que después de esto vamos te veo haciendo una biografía histórica pero bueno antes de seguir me gustaría también invitar al almirante al almirante Gamboa para que también él nos dé un testimonio o bueno pueda intervenir en este acto si quiere almirante lo puede hacer desde la tril después de esto poco puedo decir yo pero bueno en fin quería secretaria general y la presidenta queridas socias fundadoras del círculo de llana entre ellas tengo la suerte de tener aquí a mi prima Cristina Pull lo cual me ha llevado una gran alegría querida y admirada María San Gil como te he dicho antes siempre te he admirado por tu como bien ha dicho la presidenta tu valentía tu coraje y tu coherencia suele empezarse siempre unas palabras que les aseguro van a ser breves diciendo que es para mí un gran honor y no dejan de ser meramente protocolarias si el que las dice no las siente por eso puedo decir de verdad que es para mí un gran honor encontrarme aquí nunca me imaginé que iba a estar aquí en el Instituto Cervantes pudiendo dirigirme a un auditorio tan distinguido y lo digo también de verdad y después de haber escuchado la extraordinaria amena y divertidísima conferencia y clarificadora de la monja alférez que nos ha hallado María San Gil y que desde luego en cualquier caso me van a permitir que era una mujer de armas tomar bueno mira hace unos años en el Museo Naval pues claro lógicamente tengo que hablarles un poco de mi libro ¿verdad? pues se inauguró una exposición temporal que llevaba por título No fueron solos mujeres en la conquista y colonización de América el entonces predecesor en mi cargo director del Instituto de Historia y Cultura Naval el entonces almirante Gonzalo Rodríguez González Ayer exponía en sus palabras de presentación lo siguiente te comillo superados los 500 años del descubrimiento de América el relato transmitido de la conquista y colonización ha cometido un clamoroso olvido con la mujer ausente en los textos académicos y en el imaginario colectivo la exposición giró en torno a ello y además tuvo bastante éxito y todo esto es muy cierto pese a que por apuntar algunos ejemplos aparte del que nos ha ilustrado María en esta conferencia repito magnífica y amenísima pues en la segunda mitad del siglo XVI por ponerles un ejemplo también en pleno proceso de la colonización de América pues destacó la figura de Mencía Calderón más conocida como Mencía la Adelantada esta mujer tras enviudar de Juan de Sanabria que había sido nombrado Adelantado del Río de la Plata y había fallecido poco antes de salir de la península pues embarcó en la expedición una expedición en la que más había invertido toda su fortuna y sufrió temporales privaciones de todo tipo lo que suponía cruzar el Atlántico en aquella época y en aquellos barcos en aquellos galeones ataques de piratas pero lo cierto es que las dotes de la edad y la tenacidad de esta mujer le permitieron que seis años después de la salida de Sanlúcar de Barrameda llegara a Asunción al frente de un grupo de mujeres prosperara en el nuevo mundo y dejara un legado que ha sobrevivido al paso del tiempo a finales del mismo siglo otra mujer Isabel de Barreto conocida en su época como la almiranta de la Mar del Sur pues acompañó a su marido Álvaro de Mendaña en una expedición a las Islas Salomón que había sido también financiada en parte por su propia dote y que tras compartir las duras condiciones de vida que ya les he mencionado a bordo del barco murió su marido y se quedó al mando de la expedición y la lideró con acierto energía e inteligencia y posteriormente también por algún tiempo fue gobernadora de las Islas si seguimos y damos un salto al siglo XVIII nos encontramos a Ana María de Soto una joven cordobesa de humilde cuna que ocultando también su condición de mujer como ya hiciera dos siglos atrás María la Bailadora en la batalla de Lepanto que se alistó en los batallones de Marina y combatió durante cinco años contra perdón que se alistó en la batalla de Lepanto y combatió contra los turcos y también se ganó el respeto de don Juan de Austria bueno pues esta Ana María de Soto se alistó en los batallones de Marina que era lo que es hoy la infantería de Marina y combatió durante cinco años contra los franceses en la guerra de la convención y contra los ingleses en San Vicente y en la defensa de Cádiz una vez descubierta su condición femenina su hazaña causó tal admiración que también como nos ha contado María con la monja Alfred el rey le concedió el grado y sueldo de sargento y el privilegio de que en los trajes propios de su sexo usara los colores del uniforme de Marina como distintivo militar podría citar más nombres más nombres de mujeres claro está muchas de ellas pioneras en la conquista de América y cuya historia desconocida pero siempre apasionante hicieron posible la América y yo me atrevo a añadir la España que hoy conocemos esto lo podrían leer un libro que les recomiendo de la doctora Carmen García historiadora que se titula Pioneras Mujeres en la conquista de América y no llevo comisión pero en fin con todo y con ello subyace la impresión generalizada de que el papel de las mujeres en la historia de España se reduce a personajes aislados en momentos muy determinados ya sea por el interés de la leyenda negra en esconder la presencia de la mujer de Castilla en las primeras expediciones para fomentar así ese aspecto fiero y brutal de los colonizadores que fomenta la citada leyenda negra o bien sea por la dificultad para encontrar pruebas documentales en parte justificado porque muchas viajaban de forma ilegal y no constan sus nombres o porque al no viajar contratadas tampoco constan los pagos de sus nóminas o bien porque no podían ostentar cargos y si lo hacían era ocultando sus funciones detrás de sus maridos lo cierto es que el papel de las mujeres etiquetadas en aquella sociedad en la que vivieron como esposas madres o monjas se desdibuja y circunscribe únicamente al núcleo familiar y nada más rejo que la realidad ¿verdad? Afortunadamente en los últimos años se están proliferando libros estudios publicaciones efemérides e incluso buques como el recientemente entrado en servicio en la armada el buque de transporte logístico del ejército de tierra llamado Isabel como es lógico en honor a Isabel de Castilla que desmantelan esta injusticia y situan en el lugar que merecen a tantas mujeres muchas de ellas anónimas para que permanezca vivo su recuerdo así reza la entrada en servicio del barco para que permanezca vivo su recuerdo y sirva como fuente de inspiración ejemplo para las generaciones actuales y futuras ciclos como este de españolas por descubrir dedicando a grandes mujeres españolas que pese a sus logros no han sido recordadas y que han permanecido muchas de ellas en el anonimato contribuyen a hacerles justicia y a rendirles merecido homenaje mujeres todas ellas que tienen en común una destacada inteligencia firmeza bizarría y determinación de huir de la reclusión a la que eran condenadas por su condición de féminas mujeres en suma cuyos cambios de aspecto no eran un simple disfraz era algo más profundo era la vía muchas veces la única vía que les permitía la libertad de movimientos que se les negaba quisiera terminar estas palabras que agradezco como director del instituto de historia y cultura naval como oficial de la armada y como español como orgulloso español con las elocuentes palabras pronunciadas por un eminente historiador naval el capitán el capitán de navío don cesario fernández duro en una disertación sobre la mujer española en indias ante la real academia de la historia dijo así nobles y plebeyas afortunadas o sin fortuna hidalgas de abolengo lo mismo que humildes labradoras y menestrales colaboraron eficazmente en la civilización del nuevo mundo depositando en terreno fértil y abonado las serillas de su virtud constancia y sufrimiento palabras que con toda humildad y sinceridad hago mías y que podrían extrapolarse a todas aquellas mujeres que por distintas circunstancias han vivido una vida que como mujeres no les ha resultado difícil de llevar perdón que como mujeres les ha resultado muy difícil de llevar y que han demostrado y también les aseguro que no son palabras huecas que no hay nada imposible para una mujer muchas gracias y buenas noches muchas gracias almirante por este repaso muchísimas gracias no sé si alguien más quiere algún testimonio alguna pregunta a María yo mientras de todas maneras María darte las gracias de nuevo porque realmente ha sido un recorrido impresionante el que has hecho no era nada sencillo es una vida que nos hemos quedado todos pues verdaderamente impactados pero también una figura increíble la de Catalina Arauso como mujer rebelde como mujer valiente como exploradora una mujer pues muy diferente pero pudo conseguir hacer lo que ella quiso y utilizó las armas que pudo utilizar no sé si alguien entre el público quiere añadir quiere preguntar quiere a mí también hay algo que me ha impresionado mucho y es el retrato que le hace este artista que es un artista conocidísimo y verdaderamente para que un artista tan conocido realmente ella fue toda una celebridad ¿no María? una figura importante porque si no no te retrata Juan Van der Hamel en el 1630 claro era el personaje del momento tenía una vida muy peculiar a la gente le asombraba como nos asombra a nosotros hoy en día pero más en el año 1630 las peripecias que corrió la vida que tuvo era una cosa inimaginable ¿sí? sí quería gracias quería felicitar en primer lugar a María y al almirante Gamboa y por supuesto a Leticia como presidenta de las Orellanas por esa labor tan importante que hacen y me he quedado con muchas dudas porque es sorprendente la vida de Catalina de Arauso me ha parecido entender que llegó a tener una vida como empresaria acarreando mercancías o lo he soñado no cuando llega por primera vez con este Juan de Urquiza que es un rico mercader vasco él le encarga que lleve las mercancías del puerto de Paita a la villa de Saña y luego le hace jefe de almacén es decir claro este mercader luego vendía todas las cosas que traía y entonces le pone a ella como bueno pues al frente del almacén para que las vendiera que es cuando le pone los dos esclavos y la cocinera negra para que le atiendan y le cocinen porque ella vendía pues eso las telas los productos lo que fuera hizo de todo Catalina Erauso yo creo que era muy habilidosa en lo que hizo y hacía las cosas muy bien pero tenía una vena pendenciera una vena muy luchadora tenía mucho carácter quizá por ser mujer ella tenía que intentar demostrar que era bueno pues más viril más varonil más fuerte más despiadada que los hombres y entonces eso yo creo que le incrementó el carácter pero bueno ya desde pequeñita ella demostraba que tenía su genio y claro en una tierra y en estos años estás en el nuevo mundo o tienes carácter o falleces a la mínima es decir si nada más llegar naufraga el barco tiene que salvarse naufraga dos veces está once veces mata once personas está nueve veces en la cárcel claro tiene que tener una personalidad y una capacidad de sufrimiento y de valentía increíble hay otra pregunta bueno mire yo soy de venezuela y estoy feliz pues de saber de españolas ilustres sobre todo del nuevo mundo me fascina claro que no hay nada de venezuela entonces no sé si no es que llegó o siempre viajó de colombia hacia abajo que si llegó a perú a valdivia a sitios tan lejos me gustaría saber de eso si tengo el plan el mapa ya no sé cómo funciona esto si yo tenías el mapita ahora me parece ¿no? puedes mover el no me deja ¿no? pero lo hago ahí lo vas a hacer si vas a buscar el mapa ¿no? para ver que no hemos llegado a venezuela creo que entra ¿no? no sé si entra entra por venezuela bueno sí llega por pero luego ya se va al otro lado es decir ella no tiene peripecias en venezuela como tal eso es es que no le da tiempo a estar en todos lados o sea ella está 15 años en tierras americanas y bastante se mueve entonces bueno pero ella enseguida ya va a Chile a Perú eso es sí ella se va a lo más lejos muchas gracias bueno pues sí Carmen tú como don Ostiarra cuéntanos ¿qué sabes de Catalina? yo sabía yo sabía que existía te juro que lo sabía voy a preguntar a más de uno por aquí yo lo sabía pero además yo creía que había peleado la batalla San Marcial no te lo pierdas o sea que fíjate tú pero bueno eso no lo que quería era felicitarte porque porque hacer este trabajo es súper complicado porque cuando tenemos que hacer un trabajo de alguien del siglo XIX desde el XX hay bibliografía que te mueres hay un montón porque incluso hay fotos hay trabajos de prensa pero lo tuyo ha sido complicadísimo porque en aquella época así que enhorabuena y felicidades gracias efectivamente has hecho un trabajo increíble como dice Mami Murucha porque es que realmente no tenías prácticamente fuentes para ello hay muy pocas cosas y luego hay cosas muy contradictorias y las fechas bailan y los momentos históricos se contraponen si bueno he encontrado una persona que hablaba que fue recibida que Catalina Erauso fue recibida por Felipe VII en un artículo de prensa Felipe VII para poder certificar el nombre de hermanos que tuvo Catalina Erauso no sé cuántas tesis me he leído porque es imposible uno habla de cinco otro de tres otro de dos o sea los datos no son fidedignos porque su propia autobiografía no es fidedigna y entonces es complicado con lo cual seguramente habré metido mucho la pata pero yo les garantizo que lo he hecho con el mejor de los la mejor de las intenciones y con todo el cariño pero seguro que un trabajo magnífico sí no la he buscado yo la cucha no le pido yo nada no no además no y tenía pensado decirles que tengo y me he comprometido conmigo misma este verano a ir a la cucha a ver el retrato de Catalina Erauso porque yo creo que se puede ver está en los fondos artísticos de la cucha y yo creo que merece la pena pues he buscado pero en San Sebastián mucho de Catalina Erauso no se habla es verdad que tampoco tenemos tantas donostierras ilustres porque yo también he buscado para comparar un poco y no hay mucha mujer donostierra ilustre en la historia hay mucho donostierra ilustre hombre muchos fueron a América pero como mujeres y yo creo que es una mujer a la que se le podía poner un poco más en valor es verdad que estuvo 11 años en un convento y 15 en San Sebastián y que no dejó huella luego volvió en escasos meses cuando veía a su madre ya ella vestida de hombre pero yo creo que es una mujer de la que se pueden sacar unas grandes enseñanzas y que es una mujer que tiene cosas muy valiosas y actividades interesantes no a todos los que mata por supuesto pero bueno el valor la capacidad de aventura hay que atravesar los Andes hay que atravesar los Andes es que no sé si somos conscientes de la dureza de esa travesía son 1500 1700 kilómetros el frío claro el frío se comieron a los caballos claro sí terrorífico una valentía increíble sí bueno pues nada tendremos que seguir y seguro que vamos a sacar más donostierras ilustres ya verás tú como que hay que porque buscando se encuentra así que bueno querida María una vez más gracias gracias por estar aquí gracias por esta fascinante conferencia mostrándonos a una mujer muy desconocida por todos pero que realmente creo que ha merecido la pena y como sucede muchas veces en estas conferencias luego dará lugar seguramente a otras actividades así que gracias de nuevo gracias almirante también por su participación a todos les esperamos con Carmen Laforet el 25 de abril les advierto gracias